Hola, buenos días. Bueno, lo primero, agradecemos a todos la asistencia a esta presentación de este novedoso sello de ciberseguridad. Me presento... Para los que no me conozcan, mi nombre es Julio César Miguel Pérez, soy el presidente del Comité de Gestión del Sello de Ciberseguridad, soy también coordinador del Grupo de Trabajo IMAX de Masí de la INCiberseguridad y también presidente de la Asociación Valentina de Empresas de Tecnología de la Información y Comunicación. Lo tenía que decir porque hay valentinos en la sala. Vamos a ver qué es el sello de ciberseguridad para la protección de las infraestructuras críticas y lo que es más importante, su cadena de proveedores. Porque al final, donde está el fallo, normalmente la seguridad es una cadena con muchos eslabones y normalmente el eslabón débil no suele ser la infraestructura crítica, sino más bien su cadena de proveedores. Es decir, la infraestructura crítica es dirigente en sus medidas de seguridad, porque una normativa se lo pide, pero a lo mejor los proveedores que contratan no son igual de dirigentes que la infraestructura. Si nos vamos a un perfil de robo de datos en Sony, que se robaron más de 70 millones de cuentas usuarias, resulta que lo que se había hecho era suplantar la identidad de un proveedor. Con lo cual, Sony estaba perfectamente protegido, pero esos proveedores son el eslabón débil de las infraestructuras, en este caso, de las infraestructuras críticas. Esto ha sido desarrollado en el marco de la Asociación de la Agrupación Empresaria Innovadora en Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas. Tomás nos ha explicado perfectamente qué es lo que hacemos en esta agrupación empresarial y yo simplemente dos apuntes. Lo primero, que reúne a empresas del sector. Es decir, reúne asociaciones, reúne entidades públicas, reúne a universidades, reúne institutos como es INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y segundo, es el único clúster en España del entorno de la ciberseguridad que está calificado como excelente. Con lo cual, realmente es la única agrupación empresaria innovadora en España dentro de la ciberseguridad. Lo primero, para aquellos que no lo conozcan, ¿qué es una infraestructura crítica? Pues son aquellas infraestructuras estratégicas dentro de la nación cuyo funcionamiento además es indispensable para prestar los servicios a la población, para las cuales no existe una alternativa y su perturbación o destrucción tendría un grave impacto en la sociedad. Imaginemos, como vemos ahí en la foto, una central eléctrica. Si una central eléctrica alguien la ataca y deja de dar suministro a la ciudad, lógicamente eso va a causar un caos en esa ciudad. El impacto social es tremendo. ¿Qué ocurre con las infraestructuras críticas? Pues lo que ha pasado con toda la industria. Que hemos incorporado la informática a esas infraestructuras. Alguien dijo, oye, vamos a meter ordenadores para controlar los procesos de forma más eficiente, para controlar los datos y, en definitiva, sí ha sido más eficiente. ¿Qué ha ocurrido? Que después de meter ordenadores, alguien todavía más listo dijo, vamos a conectar ahora estos ordenadores a Internet. Que así, intercambiamos datos, tenemos salida, controlamos de forma remota los procesos y ahí es donde ocurrió realmente el problema de ciberseguridad. Que tenemos una central eléctrica conectada a Internet al tercer de un ataque desde China, desde Rusia, por poner ejemplos de países que se sabe que son atacantes. Con lo cual, puede ocurrir que alguien desde China deje sin suministro eléctrico a una ciudad como León atacando la central que le está suministrando la energía eléctrica. Esto puede pasar. De hecho, la normativa que ha salido, la ley para la protección de infraestructuras críticas, precisamente, es lo que tiene en cuenta. Que alguien desde otro país, desde muy lejos, nos puede dejar sin suministro, sin lanzar, como se suele decir, y aquí tenemos a representantes del Ejército y demás, sin lanzar una bomba. Simplemente, con un ordenador. Podemos paralizar el suministro eléctrico de una ciudad de otro país. Por eso son críticas. Si alguien lo paraliza, no tenemos una alternativa rápida para poder solucionar ese problema. Lo que va a generar es un caos social. ¿Qué infraestructuras tenemos consideradas como críticas? Pues tenemos la administración, el suministro de agua, suministro de alimentación, energía, espacio, sistema financiero y tributario. Muy importante. Imaginémonos, también ataca el sistema financiero y los cajeros dejan de dar dinero. Y las tarjetas dejan de pasar. Eso generaría un caos en la población. Con lo cual, está incluido también dentro de infraestructura crítica, las tecnologías de la información, el transporte. ¿Qué ocurre? Que tenemos un contexto normativo. Tenemos la ley para la protección de infraestructuras críticas, tenemos el reglamento para la protección de infraestructuras críticas, el que desarrolla ya esa ley. Tenemos también la ley orgánica de protección de datos, tenemos la LSSI, que es la ley de servicios de la sociedad de información y de comercio electrónico. Todas ellas hacen alusión a la seguridad, pero tienen una grave deficiencia, y es que no entran en cuestiones técnicas. Y la ciberseguridad son cuestiones técnicas. Porque un hacker lo que va a aprovechar es una vulnerabilidad en el sistema, una vulnerabilidad a nivel de protocolos, a nivel de aplicaciones, a nivel de ingeniería social engañando a alguien, y las leyes no entran en estas cuestiones técnicas. Si nos vamos a la normalización, la norma SISO, la ISO 27001, la gestión de la seguridad de la información, la ISO 22301, gestión de la continuidad del negocio, ISO 20000, gestión de la prestación de servicios de tecnologías de la información, ocurre algo parecido. Certifican la gestión, que esa entidad gestiona la seguridad de la información o la continuidad del negocio. Pero ocurre lo mismo que con una normal ISO, la ISO por excelencia de calidad, es la ISO 9001, que gestiona con una entidad, controla la calidad del producto que está elaborando. Pero, ¿qué ocurre? Que alguien puede elaborar un producto absolutamente malo, y certificarse año tras año, siempre y cuando lo elabore siempre igual de malo, y según los criterios que ella misma se ha definido. Con lo cual, realmente un sello de ISO 9001 no nos dice que esa empresa produzca productos de calidad, sino simplemente que sabe lo que está produciendo, y que se marca el nivel de calidad que ella quiere. Lo mismo ocurre con la ISO 27001, gestión de la seguridad de la información. La empresa se marca el nivel de seguridad que quiere. ¿Por qué? Porque acepta riesgos. ¿Qué ocurre? Entonces, en el momento en que la empresa es la que decide su nivel de seguridad, ya no nos sirve. Ya no nos sirve de forma objetiva, porque tendríamos que meternos en las entrañas de esa empresa para ver, en sus manuales, en sus procedimientos, qué riesgos son los que está subiendo, qué riesgos está gestionando, qué riesgos está transfiriendo, etcétera. Nos tendríamos que meter. No nos sirve el simple logotipo. ¿Por qué? Porque es la empresa la que está diciendo lo que hace. Con lo cual, tampoco entran en cuestiones técnicas. Solo gestión, que esta empresa gestiona. Ahí es donde vemos, o mejor dicho, sacamos una conclusión, que no había ningún estándar que certificase realmente la ciberseguridad de una entidad. ¿Por qué? Porque la ley no entra en cuestiones técnicas. Las ISOs tampoco entran en detalles técnicos. Simplemente que gestiona, pero no nos dice el nivel de ciberseguridad. Con lo cual, como en la agrupación somos muchos empresarios, donde otro ve un problema, un empresario que ve, pues una oportunidad. Hay una demanda en el mercado, hay un nicho, nadie está indicando que una entidad, en este caso infraestructura crítica, tiene una ciberseguridad fantasma, no hay nadie que lo acredite, pues vamos a establecer un grupo de trabajo al cual nos unimos estas diez empresas con una visión clara. Elevar el nivel de ciberseguridad de las infraestructuras críticas de sus proveedores y en general de cualquier empresa. ¿Por qué la infraestructura crítica? Pues al ser lo más crítico que tenemos, lógicamente por alguna vez hay que empezar, pues vamos a empezar por lo más urgente. Y luego ya irá calando al resto de empresas que pueden mirarlas. Las empresas que conformamos el grupo de trabajo fuimos el grupo CFI, que es la empresa MIA en concreto, Proconsi, CSA, Centro de Servicios Avanzados, Everest, Seridia, la Universidad de León, CITIC, que es el Centro Andaluz de Tecnologías de la Información, S21SEC, SGS y PANDA, con un objetivo claro, desarrollar un estándar que certificase, pero a nivel técnico y de organización, la ciberseguridad de una entidad. Es decir, algo objetivo sobre lo que no se pudiese hacer trampas. Es decir, que la entidad no marcase ella qué riesgos asume y qué medidas aplica, sino que el propio sello te va a definir qué medidas aplicas y a qué te expones. ¿Cuál fue el resultado? Pues un sello único a nivel mundial. No existe ningún sello como este. Entre otras cosas, porque es un sello técnico, con lo cual hay que mantenerlo actualizado periódicamente con los nuevos desarrollos en la tecnología, las nuevas vulnerabilidades que se conocen, etc. Es algo pionero a nivel mundial y era algo que estaba demandando la industria para la propia industria. Que hubiese un referente claro, que la empresa o la entidad que lo tuviese supiese de cara a sus clientes y a la sociedad en general que realmente tiene un nivel excelente de ciberseguridad. ¿Qué es entonces el sello? Es un esquema de certificación que establece una serie de requisitos técnicos que la entidad debe cumplir para que ese sello se le otorre. Recoge medidas físicas, lógicas y organizativas para proteger los activos, los servicios, las capacidades y las personas de esa entidad o de ese proveedor. ¿Qué demuestra? Pues que realmente tiene implantadas medidas de seguridad físicas y lógicas para proteger los activos que hemos indicado, para proteger en definitiva su servicio. Si es una central eléctrica pues realmente tiene medidas dirigidas a evitar que alguien desde otro país nos pueda atacar la central y pueda cortar el suministro eléctrico. Características entonces de este sello sobre los demás y porque es innovador respecto a todo lo demás porque es un sello técnico pero que a la vez integra otras certificaciones de referencia como complemento. Es decir, no está quitando el hueco a una ISO 27001 o a una 22301 simplemente está complementando todos los detalles técnicos que esas normas no llegan a ellos. Con lo cual tenemos aquí el complemento ideal. Vamos a ver qué certifica entonces. Certifica por un lado los protocolos de comunicaciones que se están creando protocolos y versiones de esos protocolos que ya son seguras que no tienen vulnerabilidades que otras versiones anteriores sí que tienen. Certifica también el software que se está empleando que no tenga vulnerabilidades ese software. La protección de datos que se cumpla la normativa de protección de datos de carácter personal. La infraestructura que realmente es segura esa infraestructura los recursos humanos que tienen la formación necesaria en función de su puesto de trabajo en función de lo que están haciendo también los proveedores para que tengamos atado toda la cadena de suministro y los servicios que se están proveyendo. A nivel de protocolos fijaos que entramos al detalle. Los más técnicos pues lo entenderán seguro que sí los que no pues lo explico un poquito. Vamos a utilizar el primero SSH versión 2.0 SSH es un protocolo para conectar remotamente a un dispositivo. ¿Qué ocurre? La versión 1.0 tiene diversas vulnerabilidades a través de las cuales un hacker malintencionado podría acceder a ese dispositivo. En cambio la versión 2.0 ya corrige esas vulnerabilidades. Si una entidad quiere certificarse y utiliza SSH tendrá que ser SSH versión 2.0 y así con el resto de protocolos es decir en el grupo de trabajo hemos desarrollado una tormenta de ideas muchas tormentas de ideas sobre las que hemos definido a nivel de protocolos y de forma metódica qué era seguro y qué era vulnerable para tener un sello que realmente recoja esas medidas técnicas que son totalmente seguras a fecha de hoy. Irá evolucionando como todo pero tenemos aquí un sello técnico y una guía que puede servir a las infraestructuras críticas y a sus proveedores para implementar la ciberseguridad en sus sistemas con garantías de que está contrastado. A nivel de SOVA los sistemas operativos qué sistemas operativos se utilizan y qué versiones expirman los controles de los dispositivos las aplicaciones a nivel de protección de datos si la seguridad que tiene implantadas cumplen con la normativa vigente con la normativa de protección de datos las políticas de uso si tienen firmados compromisos de confidencialidad con los trabajadores los contratos con los terceros si están cumpliendo la normativa vigente en materia de protección de datos porque se trata también de proteger a las personas no solo a la propia infraestructura sino también a las personas a nivel de clientes a nivel de empleados y a nivel de proveedores a nivel de infraestructura el cambiado y la conexión las redes Wi-Fi si son seguras se utilizan un protocolo WPA2 que ya es el más seguro y no utilizan protocolos anteriores más inseguros a nivel de edificación y a nivel de seguridad física si realmente hay una seguridad física para que no se pueda acceder al centro de datos cómo se controla ese acceso etcétera a nivel de recursos humanos categorizamos varios perfiles perfiles de trabajadores los que son personal de TI de la infraestructura usuarios finales que simplemente son operarios de esa infraestructura personal de seguridad también personal para el desarrollo de aplicaciones y tienen que tener una formación adecuada al perfil eso sí del 100% de los trabajadores que tienen acceso a esta infraestructura o a ese proveedor tienen que tener una formación mínima requerida porque al final el eslabón más débil en la cadena siempre es el trabajador que hizo lo que no debía hacer o se dejó engañar porque no conocía que a lo mejor engañaban de esa forma lo vemos ahora con el último CryptoLooker que ha concienciado más el CryptoLooker que todas las charlas que hemos dado todos hasta la fecha sobre el peligro de la ciberseguridad el último es el nos llega un correo de Endesa para que descarguemos la factura y ponemos un gastronómico a 980 euros y ya vas corriendo a tal y te descargas el CryptoLooker bueno pues eso ocurre porque la gente no tiene la formación necesaria no se para pensar que eso puede ser un engaño un crisis con lo cual damos mucha importancia a la formación de todos los recursos humanos de esa entidad a nivel de hardware se revisan dispositivos servidores equipos personales con una serie de medidas de seguridad que tienen que tener implementadas ¿cuál es el ámbito? pues soporta la implantación de la ley y el reglamento para la protección de infraestructuras críticas es decir si cumplimos todos los requisitos que establece referencial podemos asegurar que tenemos un nivel de ciberseguridad excelente y además con ese sello lo podemos demostrar a terceras partes ya sean clientes socios etc ¿para quién es? primero para operadores de infraestructuras críticas segundo para la cadena de proveedores de esos operadores y tercero para cualquier empresa que quiera demostrar su excelente nivel de ciberseguridad tipos de entidades que contemplan sello las infraestructuras críticas proveedores de tipo A que serían los proveedores que tienen un acceso completo a los sistemas de información de esa infraestructura crítica proveedores de tipo B que son aquellos que tienen acceso limitado a los sistemas por ejemplo un desarrollador de software externo no tiene acceso a todo simplemente a la parte que le contiene con lo cual sería de tipo B y proveedores de tipo C que serían los que tienen acceso muy limitado a la infraestructura básicamente servicios de limpieza y seguridad ¿por qué hemos categorizado? porque lógicamente las medidas de seguridad irán en proporción al tipo de proveedor que sea en función del acceso que quieras de esta manera no hacemos pasar a una empresa limpieza por controles que no son necesarios porque no van a ser utilizados para la prestación de su servicio ¿quién puede certificarse? pues cualquier entidad pública o privada que quiera demostrar que cumple con unos requisitos de ciberseguridad acondes a los que marca esta certificación como son unos requisitos excelentes pues cualquiera que quiera demostrar su excelente nivel de ciberseguridad ¿ventajas que tiene este sello? por un lado es un reconocimiento al esfuerzo de las entidades porque como ahora no tenemos nada que nos acredite unas entidades protegen muy bien su ciberseguridad y otras pues lo tienen aparcado ahora mismo no hay nada que reconozca una que lo hace bien de una que lo hace mal o decirlo llanamente este sello ya sirve para el reconocimiento de aquellas que realmente son excelentes en la gestión de su ciberseguridad mayor confianza hacia clientes hacia terceras partes y hacia la sociedad en general que va a poder confiar en esos servicios y en que no se corte el suministro diferenciación en el mercado para aquellas entidades que tengan el sello sobre las que no lo tengan porque al final hay diferencias y va a ser más fácil acceder a clientes o acceder a determinadas obras porque estás demostrando un alto un excelente nivel de ciberseguridad y por último la más importante que me parece a mi es un incremento real de la ciberseguridad porque realmente esa entidad tiene aplicados unos protocolos que son seguros tiene un personal formado tiene unos dispositivos que cumplen que no tienen vulnerabilidades conocidas con lo cual realmente es un incremento no es como digo yo un kilo y medio de papel que tienes ahí aparcado realmente tienes que tener esas medidas técnicas porque si no no tendrás el sello con lo cual el sello va a ser un reconocimiento a aquellas entidades a aquellas empresas e instituciones que realmente se han molestado en implantar medidas técnicas para ser ciberseguras más información hay en la web de la AIN Ciberseguridad que sube dónde está AIN Ciberseguridad teléfono y el contacto de secretaría en la web tenemos un apartado específico para el sello y ya como conclusión si quieres tener una empresa o una entidad segura y además demostrarlo ahora tenemos una forma y es este sello de ciberseguridad gracias gracias aplausos 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 aplausos